La talentosa actriz Francis Romero nació un 7 de agosto en la ciudad de Caracas. Creció en la urbanización Chacao en compañía de su madre y dos hermanos, Alessandro y Cristian, aún en quinto año de bachillerato. Ella se inscribió en la Escuela Nacional de Teatro, hoy ya desaparecida. Al culminar el liceo su mundo artístico se abrió plenamente y comenzó un recorrido incesante para su formación actoral. Se preparó en el taller del actor del maestro Enrique Borte. Luego en 1998 egresó como licenciada en teatro del Instituto Universitario de Teatro, IUDET, Actual Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEART, donde obtuvo el rango cum laude como licenciada en Gerencia y Producción Teatral. Sus inicios en la televisión se dieron en Radio Caracas Televisión, RCTV, donde comenzó a interpretar roles de extra como Ascensorista 3, Secretaria 4 y poco a poco fue escalando posiciones hasta que obtuvo un papel como figurante en la telenovela La Dama de Rosa, de José Ignacio Cabrujas. Sin embargo, el primer contrato lo consiguió en el dramático Caribe, cuando una actriz del reparto salió embarazada y llamaron a Francis de emergencia para que la sustituyera. Así, su carrera en la televisión venezolana comenzó en 1986 en RCTV, donde trabajó por 13 años. Francis ingresó al canal Benevisión para sumarse al elenco de Aunque mal paguen, novela del gran escritor Alberto Barrera Tisca, donde interpreta el enigmático personaje de Sagrario. Igualmente, el séptimo arte a inmortalizó su imagen en dos cortometrajes La transfusión, de Hugo Yerdel, y Grieg Onda Corta, de Carolina Vila. Además, formó parte de varios largometrajes como Operación Billete, de Olegario Barrera, Luna llena, de Ana Cristina Enríquez, Disparen a matar, de Carlos Aspurua, y Grieg Móvil pasional, de Mauricio Ballerstein. Por otro lado, Francis también es locutora certificada por la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Su voz e imagen ha acompañado a varios mensajes publicitarios y radionovelas. Conformó el elenco de N'Gaz, una versión sobre las troyanas, Eurípides, que se mostró en el teatro La Mama Experimental Theater Club, La Mama E.T.C., en la ciudad de Nueva York en 1989. Dirigida por Elia Schneider, Francis Romero ganó en 2007 el Premio Municipal de Teatro, a la Mejor Actriz de Reparto por su papel de Mercedes en la obra La Quinta Dayana. Escrita por Elio Palencia, y dirigida por Gerardo Blanco López, en la edición 2009. Volvió a ganar como Mejor Actriz de Reparto por su papel de la tía Aniula en la obra La Nona, escrita por Roberto Cosa, y dirigida por Consuelo Trump.